Son 19 chicos, tengo tres jóvenes y los demás son las 15, vaya 16 señoritas, todas son de diferentes discapacidades, en cual están trabajando, pues ahora sí como en cualquier comunidad, una estética donde aprenden aquí desde peinar, desde hacer lo que son curlis, desde peinados, cortes de cabello, aplicación de uñas, todo esto lo realizan pues muy detallados, ahora sí muchas ganas de aprender traen ellos y pues se les dificulta un poquito de acuerdo ahora sí a las discapacidades que tienen, pero pues con todo el esfuerzo ellos lo están sacando adelante. La mayoría son de nuevo ingreso, el cual le digo traen esas ganas de aprender, los papás los apoyan, tratan de cubrir todas esas expectativas para que los muchachos puedan aprender este oficio. Incluso aquí nosotros tenemos varias personas de la comunidad, incluso padres de familia que nos brindan esa confianza para que los muchachos puedan practicar lo que son los cortes de cabellos o lo que son los peinados. Sí tenemos, es poquita la gente que acude, pero sí yo ahora sí como soy la instructora, yo les aseguro que los muchachos hacen su trabajo lo mejor posible que ellos pueden, le dedican, le vuelvo a decir ese esfuerzo y pues sí, sí se van con un buen trabajo. Si no mal recuerdo las cuentas que le echen, no sé si sean de cuatro años atrás, un joven que salió aquí, él vive por Villa Joya, algo así para allá de aquellos lados, el cual logró darse una estética y el estar sacando cortes para caballeros. Es el que tengo y otros muchachos que han salido aquí pero han tenido trabajo en algún otro tipo de comunidad, vaya de trabajos que les ofrecen. Tengo una chica que está trabajando en el Siri Express, no es la función que sacó de aquí, pero sí realmente ha estado trabajando, han tenido esas ganas y esa puerta que les abrió la comunidad de seguir trabajando. Este taller tiene ya nueve años, que está funcionando, lo hicimos lo más apegado a lo que es una estética que en cualquier lugar se puede encontrar. Aquí a los muchachos se les da la capacitación, que ellos hagan lo mismo que un salón de belleza, tintes, rayos, mascarillas, peinados, las uñas. Todo tiene un costo, es mucho más económico que en cualquier otro lugar para que las muchachas vayan ellas también adquiriendo esa experiencia, más aparte de lo que se cobra, una parte se destina para las muchachas y otra parte se destina para el taller, para seguir comprando el material, todo lo que hace falta o si se descompone alguna de las partes de las máquinas, pues ahí también nos volvemos a arreglar. De ahí es de donde tenemos el ingreso, ¿verdad? Pues son personas capaces, son personas que pueden desarrollar ese trabajo y cualquier otro más, solamente es que nos tengan confianza. Es lo único que les pedimos. Y pues bueno, de esto es dentro del taller de belleza, pero también tenemos los otros talleres. Todos ofrecemos el servicio a la comunidad, incluso en el taller de cocina salen los muchachos a la venta, aquí alrededor ya nos conocen, nos hablan o vienen, nos solicitan el apoyo. Y nosotros, pues bueno, también estamos en eso para que nuestros muchachos sepan que su trabajo vale y es requerido por la comunidad. Tenemos el taller de mantenimiento. Este taller está conformado en dos partes. De 8 a 2 de la mañana a 2 de la tarde es atendido por un maestro que se hace cargo en el que están trabajando, como su nombre lo dice, mantenimiento. Es, por ejemplo, el cambio de balastras, poner las rosetas, en cuanto a electricidad, lo básico, los contactos, igual en la pintura. Ahorita se está trabajando con material de reciclado, con las tarimas que nos han regalado, o madres de familia que las consiguen. Y ellos están haciendo trabajos en madera, con alguna flor, ya trabajando con la maquinaria también. Y esto para que los muchachos también vean el provecho que le pueden sacar a algo que ya está desechado. De las 2 a las 4 de la tarde pasan el mismo grupo con otro instructor que trabajan en el área de horticultura. Ya tenemos sembrado cebolla, chile, zanahoria, que es lo que más se nos da. Y bueno, está este taller también, ahí son puros varones los que estamos atendiendo. Y bueno, pues ahora belleza que ya también se está dando a conocer. Perfecto.